Ahora es la noche, Chontico Noche, por las ganas, gane rapidito y duerma tranquilito. Hola, bienvenidos al sorteo del Chontico Noche, gane rapidito y duerma tranquilito. Hoy nos acompañan los delegados quienes supervisan la transparencia del sorteo. Juguemos al Chontico Noche. Mucha suerte para todos y comenzamos. Nuestra primera balota es la número... ...seis. Continuamos con nuestra segunda balota, es la número... ...dos. Vamos por la tercera balota, es la número... ...cinco. Y nuestra última balota para conocer el número ganador de esta noche es la número... ...ocho. ...6258 es el Chontico Noche para hoy miércoles 15 de diciembre de 2021. Felicitaciones a nuestros ganadores y recuerden, los esperamos nuevamente mañana en el sorteo del Chontico Millonario. Que tengan todos una feliz noche.